Si bien no soy de Aquino, vengo de Chivas, allá me formé, pero como te digo, soy agradecido y vengo a portar esta playera, vengo a morirme con ella y que se me pegue en la piel, que mi sangre se ponga azul y defenderla al máximo. Soy entregado, no tengo la fortuna todavía de conocer a la afición, sé que me la tengo que ganar poco a poco y como forma ya pasando los partidos voy a dar mi mejor esfuerzo, voy a dejar todo en la cancha y voy a hacer como si hubiera nacido aquí.